Antes de empezar este video queremos anunciarles algo muy importante que les va a encantar, escuchen El viernes 26 de abril estrenamos nuestro Roast Yourself ¡Me de gol! ¡Qué calor! Exactamente, viernes 26 de abril sale nuestro Roast Yourself No saben lo épico que está, ya tenemos las voces grabadas, tenemos casi el video grabado Va a ser una locura y ustedes van a verlo Así que pónganse todas las alarmas y recordatorios, próximo 26 de abril Que empiece este video Sean todos bienvenidos al canal de FedeCol Otro nuevo video que tienen que vernos lastimosamente No sé qué estoy diciendo, perdón, fue lo primero que se me acaba de ocurrir a la cabeza Hola, yo soy Nicole Amigos, escuchenme una cosa muy importante Este video va a ser diferente Este video decidimos grabarlo hoy a las 2 de la mañana Porque son las 2 de la mañana Y tenés que hablar más fuerte porque está acá hasta el micrófono Porque son las 2 de la mañana Y como ven el título, hoy van a ver las cosas que hacemos por las noches En fin, como es un video más familiar Quiero que todos se sientan como que ustedes son parte de esto, ¿no? Como que ustedes están acá Exacto Acá, como que ustedes Son el micrófono Bueno, lo que nosotros usualmente hacemos antes de dormir para empezar Es que nos ponemos a ver videos en Facebook ¿Por qué les contaba eso? Ah, me olvidé de decirles que se suscriban y que den like a este video Bueno, vamos a empezar así Mira, hoy como ven tengo el pijama puesto en realidad lo uso todos los días Yo también Porque nunca me baño ni nada de eso Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no explicaste nada ¿Vamos a mostrarles cómo dormimos? ¿O lo que hacemos antes de dormir? No sé Vamos a hacer lo que salga Vamos a hacer... Yo creo que estos videos no hay improvisados Son los mejores porque son los más divertidos Ok, ahora sí Ya me decidí ¿A qué vamos a contarles? Número uno ¿Qué hacemos antes de acostarnos? Número dos ¿Qué hacemos cuando estamos acostados? Número tres ¿Cómo dormimos? ¿Cómo dormimos? Exacto Las poses que hacemos Ok, esto es un día casual, ¿no? Nicole, por ejemplo, siempre está acostada Así, ¿no? De noche Siempre nos acostamos como la una y media de la mañana, ¿no? Ah, tiene un short abajo, ¿no? Esa es Nicole ahí, ¿no? Con el celular Obviamente con mi enchufe del cargador Es el mío Entonces yo vengo así No sé qué casual Prendo esto Que es un... Una lámpara para purificar el aire Entonces yo vengo así Digo, hola, mi amor Hoy fue un día largo Un día largo, no sé qué Eso es mentira Esas cosas no las dice Entonces hago así Le doy un beso Eso sí Entonces, literalmente Después del beso No hablamos por una hora Simplemente nos quedamos así Viendo videos en Facebook No, no, no Déjame aclarar algo Yo me quedo viendo Instagram Él se queda viendo Facebook Y luego hay un video Que siempre me llama la atención Tipo cualquier video Ahí yo bloqueo mi celular Y hago así Y me pongo a ver videos con él De los que está viendo Porque están buenos esos videos Claro Y nos ponemos a ver videos Acá mi celular Porque aunque ustedes No lo crean Facebook Es una red social Que está muerta Literalmente está muerta Pero es muy buena Para ver videos Luego de ver videos ¿Qué es lo que hacemos? Yo hago esto, mirá Hago así Porque acá en México Estamos casi en verano Hace mucho calor Entonces me saco eso Y quedo así Y yo después Me saco una sola Porque las dos me da miedo Y hago así Re siloso Y si se preguntan ¿Cómo es que Fede Deja de ver los videos? Pues ya cuando yo tengo sueño Le empiezo a hacer cariñitos Así en el cabello Entonces ella dice Es hora de dormir Pone la alarma Y saca su celular A la mesita Ajá Pero te vas adelantando Me parece, ¿no? No A la hora que dejo De ver los videos Es a las 3 de la mañana Casi 4 Luego de eso Pasa lo que dice Nicole Pongo la alarma A las 10 de la mañana Aunque suene Una hora, dos horas Y no me levanto Dejo el celular En la mesa Y luego de eso Miren qué hago Chan, chan Agarro una crema ¿Saben para qué es? Nicole, ponete acá Después de ahí Viene la parte Más cool De la noche Porque yo En esto ya le hice Masajes en el cabello Y a mí me gustan En la espalda A él no Porque es muy cosquilludo Entonces esta es mi parte Y se están preguntando ¿Por qué tengo que hacerle masajes? ¿No? Porque se operó Nicole Está mirando Chicos Por favor Acá, acá están mis ojos No acá Ah, mentira Procedemos a poner Una crema ¿Está frío? No lo siento Y procedemos A hacer masajes Miren qué divertido Es ver a un hombre Haciendo los masajes A otra mujer ¿No? Lo único es que yo Normalmente bajo Mi cabeza completa Así Un poquito más Porque se seca La crema Ahí está Hay que ser fuerte Para que la sangre circule ¿Vieron? Pero acá no Porque no puedo En el video Porque si no me lo censuran Pero yo casualmente Hago esto ¿Ven? Hago así Mi amor Miren esto Miren esto Miren mis manos ¿Qué pasa? Miren lo que hago Mirá Las abro Entonces ¿Qué pasa? Se abre el ángel Eso sí es de gangsters De gangsters Youtube No me lo censuren Miren como son En las caderas de Nicole Oh wow Oh wow Ok Una vez que ya le hago masajes A mi hermosa novia Nicole Procedemos A que yo me quito la remera Pero no voy a quitarme la ahora Porque Yo voy a decir eso Y dije No lo voy a decir Porque capaz no se la va a quitar Para el video No me la quiero quitar Porque estoy en proceso De gimnasio Como pueden ver Yo la verdad También siempre me la quito Porque es que está haciendo mucho calor Acá en México ahorita Y ojo No es que me la quito Y quedo desnuda No tengo algo abajo Pero Pero ¿Qué tiene que ver Si estás desnuda? Estás conmigo ¿Quién eres tú? La persona que amás La persona a la cual Estás enamorada La persona que te cambió la vida La persona Que te ama La persona Ok ¿Qué hacemos siguientemente? Como tenemos siempre Dos almohadas en la cama Porque queda mejor estéticamente Lo que hago es Sacarla de acá Y tirarla al piso Pero muy enojado ¿Saben por qué? Sí Porque cuando me quiero acostar Todo siento que es mucho Porque queda como así Entonces una es como que Me pican la nalga Espera Ok Estoy tapado Y ahí cuando me tapo Me doy cuenta que hace calor Porque me olvidé que hace calor Y hago esto Luego Me doy cuenta que hace más calor Y hago esto Pero mira que siempre pasa así No es que lo hago para hacerme gracioso Y acá es cuando Ya pasamos a lo privado ¿No? A lo que ustedes no pueden ver ¡Qué asco! Se acaba de tener un pedo Nicole Se lo juro Se acaba de tener un pedo Nicole Se tiró un pedo Nicole O sea, es normal ¿Pero qué problema tendrías Si me tiró un pedo? Pero me lo puedo tirar en paz No, no, no Podés, obviamente Pero para un video te parece bien O sea, siempre te tiras pedo Está perfecto Pero para un video está mal Me parece que es una falta de respeto Para la gente que nos ve En fin, perdón Por esos problemas técnicos de Nicole Se siente mal Mi amor ¿Sabes qué es lo peor? Siento que se aguantó todo este tiempo ese pedo Para tirárselo ahorita Porque salió bomba Y que... O sea Revísate los interiores que tienes Mierdita Vamos a pasar a las poses Que hacemos para dormir Nos encanta dormir juntos Por lo tanto Hacemos esto Así Y nos quedamos hablando así Hacemos así Mira Listo Luego eso Y ahí yo le pregunto como 10 veces ¿Me quieres? Antes de dormir Quienes Yo saber si me quieres Luego esta Ah, mira Muchito Esta es la cosa en la que Fede y yo dormimos Dame tu pierna Así Y después me pones esa pierna encima Siempre dormimos así Así dormimos siempre Así nos quedamos dormidos Y luego durante la noche Yo me volteo así Después me pongo así En mi abraza Me quedo dormida Y durante la noche Cada quien por su lado Ahí sí ya no sé qué pasa Ah, esa es la versión real Amigos Espero que este video Haya llegado a 10 minutos Si no llegaste a 10 minutos Mañana En fin chicos Gracias a todos por ver Fadeconistas Son mis mejores amigos Y los amo Yo también los amo mucho Gracias por vernos Esperamos que les haya gustado este video Que den like Que se suscriban Que comenten Que nos sigan en nuestros Instagram Yo les pregunto una cosa Tú Que tienes una cuenta en YouTube ¿Por qué no le pones like? O sea Ponte a pensar Seguramente ahora te estás sintiendo mal Por no poner like Porque no tenías pensado Poner like Pero por qué no bajás Y le pones like al video Así no te cuesta nada Son simplemente Dos segundos quizás Y tú Que no tienes cuenta en YouTube ¿Por qué no te abres una cuenta en YouTube Y nos das likes Y te suscribes a nuestros videos A nuestro canal? En fin Chicos Nos vamos ¿Sí? Hay que hacer la portada Terminamos el video Hacemos la portada La miniatura que ustedes vieron Que solamente es muy clickbait Chau chicos Siempre con nosotros Siempre con ustedes Perdón Los queremos tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!